Bueno, nuestra opinión con respecto a esta versión actual, versión 2016 o lo que se está fabricando desde hace un tiempo del British Drive de MBS, nosotros sentimos que el pedal ha seguido evolucionando, que cada vez suena mejor, por lo menos es una sensación, no es una versión distinta a esta, sino simplemente que después de cuatro años vuelvo a probarlo y me causa una sensación de evolución muy importante, lo que noto es que el pedal es bastante más silencioso que antes, obviamente si lo pones al palo todo pedal de distorsión sopla un poco, pero es que realmente sopla muy poco, es muy muy pero muy dinámico, tremendamente dinámico, lo pones al palo de gain, bajas el volumen de la guitarra y el pedal limpia de una manera espectacular, como habrás visto en el video que ya vimos, el contour trabaja muy bien, trabaja con los medios, entonces básicamente el pedal tiene una EQ muy balanceada y podes regular los medios de acá, está muy bueno, tiene volumen suficiente como para usarlo si quieres bustear algo, pero el gain es muy dinámico, ya te digo, es un mid-gain el pedal, no es un high-gain, ya lo dice el nombre, imagínate un JM800, es un amplificador para rock, perdón, un pedal para rock clásico, para un sonido más británico, más indies por momentos podemos decir, quieres un audio más oasis o irte para el lado de Zeppelin o irte para el lado de, no sé, de cualquier banda no metal, está perfecto este pedal, ahora si le metes un booster adelante habría que probarlo, capaz que levanta mucho, pero bueno, el audio que tiene este pedal es ese, es un pedal que suena a amplificador británico y lo hace muy bien, pero lo más importante es que tiene una dinámica tremenda, yo te sugeriría que lo pruebes, si ya lo habías probado antes, volví a probarlo porque te podés sorprender, y si no lo probaste nunca, no te lo pierdas porque está bueno, realmente que esto va a ver acá en Argentina y suene así, es un orgullo, así que bueno, ha sido otro test de musiquiata.